El Sporting de Portugal es una de las grandes canteras que tiene el país luso, después de todo ahí salió Cristiano Ronaldo y muchos otros, aunque también han tenido sus excepciones con algunos casos de talentos perdidos. Junto a un joven y talentoso Cristiano Ronaldo, de cerca venía otro portugués que brillaba bastante y prometía al futuro, se trataba de Fabio Payne, quien era compañero del que en un futuro sería Balón de Oro. Incluso en unas declaraciones que soltó apenas llegar al Manchester United para el 2003, demostraba el talento que veía en su compatriota. ¿Ustedes piensan que yo soy bueno? Esperen a ver a Fabio Payne. Declaraba Ronaldo en un elogio que ha quedado perdido en el tiempo. Fabio tenía un origen humilde, pero con una calidad en su estilo que deslumbraba a quien lo veía. Sin duda, se hablaba de que en un par de años podía ocupar los primeros planos. No obstante como llega a pasar en este deporte, la temprana exposición mediática y el gusto por la vida nocturna terminan pasando factura. Tras un paso breve por el Oliva y Sipacos de Ferreira, llegaría al Trofense, donde se adjudicaría el título de la segunda división y el ascenso a la primera de Portugal. Esto a la postre le significó una oportunidad en el Chelsea para el año 2008, que para aquel entonces era dirigido por Felipe Escolar y, tristemente su aventura solo duraría cuatro meses en el conjunto de Londres. Sin pena ni gloria se marcharía de Inglaterra para regresar a su país natal, fichando por el río Are. Ahí al principio mostró un nivel aceptable hasta que después llegó un bajón que al final le costó su salida. Su sueldo era de los más elevados y con el nivel tan pobre que mostraba solo le significó su temprana salida. Para el año 2010 con el pase de su ficha en su poder, empezó un largo trayecto intentando buscar acomodo en algún club alrededor del mundo sin suerte. Pasó por un par de clubes en la segunda de Portugal, posteriormente Catar, Malta, Lituania y Luxemburgo, en este último tuvo problemas ya que fue expulsado del tetange por comportamiento poco profesional. Después de un tiempo sin saber nada de Fabio Payne, solo se podía imaginar que todo en el fútbol para él había acabado. Hasta que a mediados del 2019 volvería a ser noticia tras ser detenido por tener en su posesión varios kilos de cocaína con el fin de venderlos. Ya contaba con antecedentes por denuncias de violación por lo que desde hace un tiempo se encuentra privado de su libertad, en espera de su juicio. Ahora dime, ¿llegaste a escuchar de él? ¡Gracias!